hola qué tal amigos bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura amor y desenfreno y bueno bueno soy relaza se me olvidó decir y bueno vamos a continuar con lo que lo dejamos la racha anterior la racha número 36 en esta racha número 37 en donde obtuvimos un poco más de la fluidez en inglés a un 49% bastante bien y lo que vamos a hacer básicamente ahora es hacer el repaso o el refuerzo de todas y cada una de las secciones que tenemos pendientes como esta de gente 1 y todas estas que se ven por aquí y bueno vamos a empezar desde abajo hacia arriba empezando por las últimas y bueno vamos a empezar directamente en la de hogar 2 ok vamos a darle aquí y vamos a darle a reforzar esperemos que nos acordemos bien de las palabras y vamos a darle a empezar práctica y vamos a ver qué es lo que qué es lo que nos pide al principio ok bueno vamos a darle a empezar práctica i'm going to take a bath i'm going to take a bath ahí está voy a tomar un baño bastante bien bastante fácil continuar el refrigerador el refrigerador por supuesto vamos a escribirlo el refrigerador ahí está el refrigerador calificar perfecto continuar where are the crackers where are the crackers donde están la las galletas saladas crackers galletas saladas donde están las galletas saladas donde están las galletas saladas calificar continuar tu pizza está caliente your pizza is hot creo que ahí no sé estoy seguro si va el do vamos a escribir your pizza is hot calificar si así es tal cual me faltó el signo de interrogación pero básicamente sería así your pizza is hot calificar can you clean the shower perdón continuar can you clean the shower puedes limpiar la ducha vale shower puedes puedes limpiar la ducha puedes limpiar la ducha calificar perfecto continuar ok ellos vienen invita ellos quieren perdón invitarnos they they want to invite us algo así vamos a escribirlo espero que esté correcto they want to invite us ok calificar ven perfecto they want to invite us ellos quieren invitarnos continuar the birds are above the house the birds are above the house ok los o las los pájaros están por encima de la casa about o por arriba de la casa vale above por encima de la casa vamos a escribirlo los pájaros están por encima de la casa los pájaros están por encima de la casa ok calificar perfecto continuar the book is at the bottom of the bookcase the book is at the bottom of the bookcase ok el libro está en la parte inferior o abajo del librero ok vamos a darle a continuar bastante fácil la pizza pizza está en el refrigerador ok the pizza is in the refrigerator eh calificar perfecto continuar they want to invite us they want to invite us ellos quieren invitarnos bastante fácil ya lo habíamos traducido ellos ellos quieren invitarnos ok ellos quieren invitarnos eh calificar perfecto continuar is the monkey going to take a bath vale is the monkey going to take a bath el mono va a tomar un baño bastante extraña la frase insisto con las frases extrañas en este en esta página ok pero bueno vamos a darle a continuar voy a tomar un baño voy a tomar un baño ok voy a tomar un baño calificar perfecto continuar ok por favor limpia tu cuarto limpia tu cuarto ahí está por favor limpia tu cuarto calificar perfecto continuar ok café café está en la parte inferior del menú o abajo del menú continuar amo las galletas saladas amo las galletas saladas ok amo las galletas saladas I love crackers ok calificar continuo café está en la parte inferior del menú ok café está en la parte inferior del menú ok café está en la parte inferior del menú vamos a ver si está correcto sobre todo escrito en la parte inferior del menú calificar perfecto continuar his sandwich is at the bottom of the fridge his sandwich is at the bottom of the fridge ok ok his sandwich is at the bottom of the fridge fridge el último no lo capto his sandwich is at the bottom of the fridge 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 no me suena vamos a ver vamos a pensar un poco his sandwich is at the bottom of the fridge 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 eh ok ya fray eh fray creo fray fray no me acuerdo bien como está escrito la verdad friche ok frige que vendrá siendo refrigerador es la otra palabra aparte aparte de refrigerador para para refrigerador fridge fridge que vendrá siendo fridge ok ok sin la e básicamente y bueno vamos a darle a continuar the book is at the bottom of the bookcase ok vamos a escucharlo lentamente the book is at the bottom of the bookcase ok the book is at the bottom of the bookcase the book is at the bottom of the bookcase vale creo que así está correcto calificar perfecto continuar the birds are above the house the birds are above the house ok the birds are about the house calificar continuar y bueno los primeros 10 de experiencia que se vienen hasta nosotros complicados tengo que admitirlo complicados pero bueno costaron lo suyo y bueno vamos a darle a continuar practicamos hogar ahí está y bueno vamos a darle otra vez a continuar y vamos a ir directamente a otra sección para eh completarla básicamente para repasarla que vendrá siendo esta de escuela 2 vamos allá escuela 2 vamos a darle a reforzar y vamos a darle a empezar practica ok vamos a ver usualmente voy a la cama a las 9 pm ok usualmente usualmente i'm going to the bed at the 9 pm ok creo que eso vendrá siendo correcta también se podrá poner over pero vamos a escribir a ver si está correcto calificar no at night no at the night at 9 pm ok hay solamente go to i'm going to voy yendo voy si ya entiendo porque me equivoqué que tonto bueno en fin vamos a darle a continuar ella usualmente trabaja muy duro trabaja muy duro no ando muy bien ahorita no ando con muchas ganas de de andar aprendiendo pero bueno calificar continuar where is the classroom ok where is the class room calificar perfecto continuar this lesson is easy esta lección o clase es fácil fácil ok calificar perfecto continuar the party is at 8 pm the party que the party is at 8 pm 8 pm ok calificar pm ok continuar can you check my homework puedes verificar mi tarea puedes verificar mi tarea ok puedes verificar mi tarea calificar ahí está continuar it is my last es mi último lápiz it is my last pencil last es mi último lápiz ahí está calificar perfecto continuar we have six lessons a day we have six lessons a day ok creo que está correcta we have six lessons a day eh calificar eh calificar lesson a day lessons a day ok a day continuar ando mal I want to go home early ando muy 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 mal y ya me empiezo a molestar quiero ir a casa early temprano home ok quiero ir a casa temprano ok quiero ir a casa temprano calificar perfecto continuar mi libro es difícil mi libro es difícil ok calificar continuar I need to be at school before 9 a.m. I need to be at school before 9 a.m. ahí está continuar the students are in the classroom the students are in the classroom los estudiantes están en el salón de clases ok calificar perfecto continuar we have six lessons a day I need to be at school before 9 a.m. I need to be at school I need to be at school before 9 a.m. I need to be at school before 9 a.m. ok calificar ok calificar necesito estar en la escuela antes de las 9 a.m. ok continuar hard times tiempos difíciles hard tiempos difíciles ok calificar continuar he always eats at 6 p.m. he always eats at 6 p.m. p.m. vale que no me lo agarra él siempre come a las 6 p.m. continuar I usually go to bed at 9 p.m. I usually go to bed at 9 p.m. es en serio en serio dios santo como molesta he always eats at 6 p.m. a ver vamos a calmarnos ok he always eats at 6 p.m. he always eats at 6 p.m. he always eats at 6 p.m. ok espero que lo así esté correcta dios santo ok continuar I need to be home before 5 p.m. I need to be home before 5 p.m. he always eats at 6 p.m. ok continuar usually go to bed at 9 p.m. ok usually go to bed at 9 p.m. ok calificar continuar we have 6 p.m. we have 6 p.m. a day calificar continuar ya no voy a hablar ya no voy a hablar ya no voy a decir nada estoy muy molesta estoy muy molesta estoy muy molesta por lo tonto que he sido y bueno espero que me disculpen por por esto pero bueno I usually go to bed at 9 p.m. dios santo en serio como me puedo equivocar tanto no ando bien ahora calificar ahora que continuar y bueno vamos a ver ya apenas 20 de 50 continuar practicamos escuela me la ponen dorada de puro milagro continuar y vamos a ir directamente a una de las lecciones que más más se me dificulta que es la de adjetivos dios santo bueno vamos a hacerla directamente sin más retraso sin más dilación no me quiero tardar mucho vamos a darle a reforzar y vamos a hacer todo más rápido más directo y en serio disculpen si si me ven muy apático pero en serio me molesta el hecho de saber cosas y por errores míos por confiarme pues me equivoco tan torpemente pero bueno I disculpen y bueno vamos a darle a empezar práctica she is her real mother she is her real mother ok continuar eh comemos we eat eh ok no lo sé ahorita no estoy muy muy bien para estar pensando with a lot of eh dry fruit básicamente with a lot of eh dry fruit calificar continuar my dad is famous mi papá es famoso ok calificar continuar ese solicito vale it is legal this is legal is that is that legal eh creo que vendrá siendo it is that legal is is that legal manvin is it that is that legal ahí está is that legal ok vamos a darle a continuar he is the main actor ok es él es el actor principal él es el actor principal actor que no sé hablar en serio calificar continuar él es un hombre militar o él es militar básicamente él es un hombre militar ok perdón no sé por qué lo empecé a escribir en serio no ando bien como les dije ahí está continuar el momento es histórico dios santo en serio no ando bien el momento no es histórico el momento es histórico no no es histórico en serio les digo que no ando bien calificar continuar ok mi propio hijo propio hijo en forma de pregunta por supuesto calificar bueno vamos a a calmarnos y bueno vamos a darle a continuar the local women wear black dresses the local women wear black dresses ahí está la mujer local llevan vestidos negros continuar the shirt is clean and dry ok la camisa está limpia y seca ok limpia y seca espero que esté correcto calificar perfecto continuar cuál es la respuesta correcta o real real cuál es la respuesta real cuál es la respuesta real ok calificar continuar we read the local newspaper we read the local newspaper ahí está continuar he is a military doctor él es un doctor militar ok calificar continuar are they legal ellos son ellos legales son ellos legales ok calificar perfecto continuar the local beer is good the local beer is good the local beer is good ok calificar ahí está continuar we read the local newspaper ok nosotros leemos el periódico local ok nosotros leemos el periódico local calificar continuar I have my own cat I have my own cats ok calificar cats en serio continuar find the main menu find the main menu find the main menu what is the historical period what is the historical period what is the historical period ok vamos a escucharlo otra vez ay dios santo what is the historical period historical what is the historical period no entiendo lo último what is the historical period what is the historical period what is the historical period ok calificar ok continuar I have my own cats I have my own cats let's continue dios santo dios santo dios santo vamos a ver cuanto nos da perdón perdón si estoy muy muy callado pero en serio trato de controlar trato de calmarme por todo lo anterior por todos mis errores me llega a molestar el hecho de equivocarme yo mismo espero que lo entiendan si no es así pues ni modo lo siento en serio y bueno vamos a darle a continuar practicamos adjetivos 1 no los dan en dorados otra vez bastante bien y bueno vamos a darle a continuar y vamos a ir directamente a otra sección para repasar que nos hace falta dos ya práctica prácticamente llevamos más de 20 minutos no quiero alargarlo demasiado y vamos a ir directamente a la sección de trabajos y luego a la de comida ok vamos a darle a reforzar vamos a ir directamente a la de empezar práctica ok ahí está yo amo mi carrera continuar ok es abogado de profesión continuar el guardia vamos a escribirlo rápido y vamos a irnos rápido aunque nos equivoquemos me va a valer luego en adelante voy a tratar de hacer eso en todas las rachas me equivoque no me equivoque voy a darle a calificar voy a darle a continuar calificar perfecto continuar ok no lo entiendo sinceramente ok ok ya sé ok calificar perfecto continuar my daughter my daughter my daughter my daughter my daughter my daughter is a waitress waitress ok waitress eh creo que vendría siendo así calificar waitress ok mesera básicamente continuar los profesionales los profesionales los profesionales calificar continuar el actor calificar continuar los actores the actors the actors ahí está los actores continuar my uncle is the author of the book vale my uncle is the actor of the book ok ok mi tío es el actor del libro continuar soy un profesional 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 soy un profesional calificar continuar he is not a good artist ok él no es un buen artista ok él no es un buen artista he is not a good artist calificar perfecto continuar él es un ingeniero de vuelo no sé cómo vendría siendo ingeniero de vuelo fly engineering básicamente creo que eso sería he is the 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 eh flight engineer engineer eh creo que es con doble no con doble n si mal no recuerdo engineer doble ja ok vamos a calificar ok está correcto he is the flight engineer eh engineer continuar the profession la profesión ok profesión profesión no profesión profesión calificar perfecto continuar los actores the actors ok calificar continuar the author el autor el autor ok el autor el autor eh calificar perfecto continuar artist 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 ok arist perdón arist y vamos a calificar ok continuar ok mi hermana es un ingeniero o es una ingeniero o ingeniera no sé cómo se diría eso ingeniero es ingeniero ok ingeniera mi hermana es una ingeniera ingeniera calificar continuar I love my career ok amo mi carrera ok amo mi carrera calificar continuar the actor the actor actor o actors the actor actor ok singular calificar perfecto continuar what is your profession what is your profession what is your profession calificar perfecto cuál es tu profesión continuar y bueno 40 creo de 50 bastante bien 10 más de experiencia vamos a ver esta creo que estuvo un poco más sencilla que las anteriores pero bueno vamos a darle a continuar no la ponen en dorado bastante bastante bien vamos a darle otra vez a continuar y vamos a ir directamente a la última sección que vamos a repasar en el día de hoy que vendrá siendo la de comida 2 aquí está comida 2 y bueno vamos a darle directamente a reforzar vale y vamos a darle a empezar práctica I like carrot cake I like carrot cake a mí también me gusta el pastel de zanorea continuar do you want ice do you want ice ahí está quieres hielo continuar where is the oven donde está el horno ok vamos a escribirlo donde está el horno ok horno no horno dios santo ando siempre ando medio raro donde está el horno calificar perfecto continuar do you want honey or sugar do you want honey or sugar ok continuar steak with salad ok steak with salad filete con ensalada continuar are you thirsty estás sediento thirsty o tienes sed más bien no estás sediento estás sediento estás sediento calificar ok continuar we are hungry tenemos hambre o nosotros tenemos hambre tenemos hambre tenemos hambre calificar continuar where is the carrots ok donde están las zanahorias where is the carrots ok where is the carrots vamos a darle a calificar ok be cambia a is con la tercera persona where are cierto where are the carrots muy 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 cierto continuar the peanuts need eh los cacahuates neces 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 sal ok with peanuts need salt los cacahuates neces 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 calificar continuar él está vendiendo pasteles he is eh selling si selling cacahuates ok he is selling cacahuates eh calificar continuar ok una eh zanahoria ok una zanahoria calificar continuar where is the honey eh where is the honey where is the honey eh calificar perfecto donde está la miel continuar do you want ice eh quieres hielo ok quieres hielo eh calificar continuar I eat steak como filete ok I eat steak calificar continuar I am selling carrots I am selling carrots I am selling carrots ok calificar continuar the cake is in the oven ok el pastel está en el horno ok está en el horno y que nos escribe está en el horno calificar continuar ice water and honey ok hielo agua agua con h y miel ok calificar continuar he is selling cakes he is selling cakes ok he is selling cakes calificar continuar the lettuce the carrots the lettuce the carrots and the lemon vale no le entendí nada Ok, no se me escurre nada Ah, eso es lo que he entendido hasta ahora Ok, esta de aquí, la primera en la que no me suena Vamos a darle a calificar, lo siento Ok, esa sí, no la venía a venir, ni siquiera me acordaba de ella Continuar Horno, por supuesto, oven Perfecto, continuar Where are, ahora sí, the carrots, ok Vamos a escribirlo bien, where are the carrots, ok Where are the carrots Calificar, perfecto, continuar The lettuce, the carrots, and the lemon Letuce, the lettuce, the carrots, and the lemon Aquí lo toma en singular Y una vez lo aclaro Calificar Letuce Doble T, bueno, como sea, continuar The lettuce, the carrots, and the lemon Lettuce Ahí está, por fin Continuar Y ya, 50 de 50 Más de 30 minutos Posiblemente nadie haya llegado a esto Pero bueno, ni modo Es lo que me pasa por tardarme tanto Por equivocarme tanto Y bueno Racha número 37 Bastante bien Esperemos que podamos seguir continuando con esta Con este reto de rachas Continuar Ahí está Practicamos comida Continuar No vamos a ir directamente a inicio Para dar por terminado Este reto Este video de hoy Y bueno Si les gustó Si aprendieron algo nuevo Si sobre todo No se enojaron como yo Me gustaría que me regalaran un buen like Se suscribieran Lo compartieran Y bueno Comenten cualquier dura Sugerencia Comentario Queja Lo que sea En la caja de los comentarios Por supuesto Y bueno Eso será toda mi parte Y nos vemos Hasta la próxima racha Y en serio En serio Lo siento mucho Adiós